Reto de geometría, mira lo que dice, haya el área sombreada de esta figura y como ves aquí tenemos una figura que está formada por un cuadrado que dentro tiene una circunferencia de radio 2 unidades, así que para hallar el área sombreada chicos lo que haremos será primero hallar el área del cuadrado y le vamos a restar el área del círculo, de esa manera podemos obtener el área sombreada. Así que en primer lugar haremos esa operación, vamos a calcular el área del cuadrado, para calcular el área del cuadrado recuerda que la fórmula es lado al cuadrado, entonces aquí sería para hallar el área del cuadrado la fórmula es lado al cuadrado, pero ¿cuánto mire el lado? Vamos a ver, miren chicos, tú sabes que el radio es la mitad de la circunferencia, entonces este radio de acá, si yo lo trazo también sería 2 unidades, por lo tanto el diámetro sería 4, pero mira, este diámetro coincide con el lado del cuadrado, que también sería 4, entonces este lado es 4, y cada otro lado del cuadrado también será 4, así que reemplazamos, lado al cuadrado sería 4 al cuadrado, que nos va a dar 16, y como estamos trabajando con unidades sería 16 unidades cuadradas. Muy bien, ahora vamos a hallar el área de la circunferencia, en este caso la superficie que tenemos aquí, entonces la fórmula para hallar el área, en este caso de este círculo, sería pi por radio elevado al cuadrado. Muy bien, vamos a colocar pi, lo multiplicamos por radio, recuerda que el radio es 2 unidades, sería por 2 elevado al cuadrado. Resolvemos entonces, 2 al cuadrado me da 4, y 4 por pi me da como resultado 4 pi. Muy bien, sería 4 pi unidades cuadradas. Entonces, miren chicos, aquí tenemos ya el área del cuadrado, y por acá tenemos el área del círculo. Entonces, para hallar el área sombreada, vamos a hacer la resta, sería 16 menos el área del círculo, que es 4 pi. Entonces me quedaría 16 menos 4 pi unidades cuadradas. Ahora, si lo quieres factorizar, lo podrías expresar así, sacas cuarta, 16 entre 4 me da 4 menos 4 pi, entre 4 me queda pi. Y también lo puedes expresar así, como 4 por 4 menos pi unidades cuadradas. Y esa es la respuesta, y ahí lo tienes, lo máximo.